¿Qué es el pan de hamburguesas? Aunque bueno, yo gracias a una de vuestras compañeras me ha solicitado Dolly Garfi, aquí tenéis un mensaje, que por favor hiciera un pan de hamburguesas casero, fácil y no solo eso, sino que lo vamos a hacer a mano, no vamos a necesitar ningún tipo de maquinaria y lo vamos a hacer sin azúcar, le vamos a dar ese puntito saludable, con unos pasos previos, pero ya veréis como nos va a quedar de divino. Ya sea con sésamo, sin sésamo o con lo que queráis meterle dentro, estos panes de hamburguesa son la caña, son espectaculares, sencillos, te van a encantar y le vamos a dar un punto saludable. Así que si quieres aprender a hacer este pan de hamburguesas fácil y sin azúcar, ¡acompáñame a la cocina! Bueno, los ingredientes de nuestra receta van a ser los siguientes. Lo primero que tengo que deciros es que no os voy a dar cantidades, simplemente vamos a hablar un poco de los ingredientes que vamos a usar y las cantidades exactas las tendréis como siempre en la descripción del vídeo. En modo lectura, para que lo veáis detenidamente, tantas veces como queráis y lo comprobéis, los ingredientes exactos. Los ingredientes los he dividido en varias partes. Por un lado tenemos los ingredientes del polis, que vamos a usar harina y leche a partes iguales y un poquito de levadura. Este polis por un lado, entre dos y tres horas. Por otro lado tenemos la masa principal, que vamos a usar harina, mantequilla que vamos a derretir, más levadura, agua, leche entera, sal y un huevo entero. Esto va a ser los ingredientes de nuestra masa principal, que luego se juntará con el polis. Y por otro lado, pues tenemos, vamos a usar una clara de huevo para pintar nuestros panecillos y unas semillas, las que queráis vosotros, chía, sésamo, de calabaza, las que queráis. Es opcional, optativo, no son imprescindibles y no son determinantes para nuestros panes. Lo que sí que tengo que deciros es que, como ya hemos visto en el vídeo donde hablábamos de las harinas y sus características con gluten, vamos a usar una harina de fuerza, casi de gran fuerza, W360. El tope de la harina de fuerza, lo siguiente es harina de gran fuerza. ¿Por qué? Porque le vamos a añadir una gran cantidad de mantequilla, le vamos a añadir más grasa de la leche y entonces necesitamos una buena proteína, un buen gluten que sea capaz de soportar y desarrollar todo ese peso. W360. ¿Que no ponen el W360? Pues nos vamos a la información nutricional y vemos que por cada 100 gramos esta harina tiene 14,1 gramos de proteína. Eso quiere decir que tiene un 14,1% de gluten. Es decir, está en la categoría de harina de fuerza. Más cantidad de eso sería ya de gran fuerza. Así que es la ideal. Que no la encontréis en el supermercado, bueno, pues una harina de fuerza de la máxima que podéis encontrar. Yo he hecho estos panecillos con harina de fuerza del supermercado. Pero bueno, si sois capaces, si tenéis disponibilidad online, que podéis comprar una harina de buena calidad de fuerza, pues muchísimo mejor. Así que con estos ingredientes vamos a comenzar la elaboración y los primeros pasos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el primer paso y probablemente uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en la receta que os traigo hoy he quitado el azúcar. El azúcar en las recetas industriales lo añaden porque es un conservante. Un conservante artificial, evidentemente, industrial. Nosotros no vamos a añadir azúcar. Lo que vamos a hacer es centrarnos en estos primeros pasos, que son añadir un polis. Vamos a hacer que tenga una fermentación lenta, con lo cual va a mejorar la estructura y la durabilidad, además de dar sabor y aroma, como ya sabéis. Y por otro lado, vamos a hacer un autólisis. Que el autólisis, básicamente, lo que hace es amasar sin amasar. Vamos a dejarlo al mismo tiempo que el polis. Ahora que estamos en época de calor, entre una y dos horas. Vamos a dejar tanto el autólisis como el polis. Luego mezclaremos esto, añadiremos la sal, un poquito más de levadura, amasaremos y por último incorporaremos la mantequilla. Pero el primer paso, básico, para hacer unos panes que nos aguanten. Con esta receta nos van a aguantar mínimo una semana fuera de la nevera. En un recipiente hermético, evidentemente, y bien tapados, pero nos van a aguantar hasta una semana. Dejar una semana unos panes cualquiera industriales. A ver qué os dura. Pues bastante, porque llevan muchos conservantes químicos. Entonces, para no liarnos más, lo que vamos a hacer es, por un lado vamos a añadir la leche y el agua a la harina de la masa principal para dejarlo en autólisis. Esto simplemente es, mezclar, como le he añadido la cantidad adecuada, luego vamos a añadir también más líquido con el huevo y con la mantequilla. Por eso a lo mejor os cuesta mezclarlo con una espátula, como es el caso, con la mano limpia. Lo que vamos a hacer es, dejar, o sea que no haya harina sin mezclar con el líquido, ¿vale? Que esté bien incorporado. Con las manos se hace mejor cuando son cantidades así que se va a quedar seca. Simplemente es mezclar bien. ¿Para qué hacemos este paso? Ya os digo que aparte de darnos mejor, más durabilidad y estructura a la masa, nos va a facilitar el amasado. Nos va a facilitar el amasado, porque se va a amasar prácticamente solo. ¿Vale? ¿Veis? Ya está. Hemos mezclado la harina con la leche y el agua de la receta. Que esté todo bien incorporado y lo único que vamos a hacer es dejarlo aquí. Lo vamos a tapar con un plástico de cocina y lo vamos a dejar reposando entre una y dos horas mínimo. Y por otro lado, pues tenemos la harina del polis, a la cual le vamos a añadir la levadura. No os preocupéis, porque ya sabéis que todos los ingredientes con las cantidades adecuadas las vais a encontrar en la descripción de este vídeo. Y vamos a hacer un polis en vez de con agua, con leche. Simplemente mezclar. Mezclar bien. Que se quede bien toda la harina incorporada. Ya teníamos listos nuestro primer paso, que sería el polis, para dar más sabor, más aroma, una estructura más firme y sobre todo, nos va a dar durabilidad. Y la autólisis nos va a favorecer el amasado, como lo vamos a hacer a mano esta receta, nos va a favorecer el amasado. Y además también nos va a favorecer que dure más tiempo. Con este paso nos quitamos el azúcar. Es importantísimo este paso, si quieres que sea una receta sin azúcar y saludable. Así que vamos a tapar esto y nos vemos dentro de un rato para continuar con la receta. Vale, ahora exactamente han pasado dos horas de reloj desde que hicimos esto. Por un lado tenemos el polis. Veis que ha desarrollado menos al tener leche en vez de agua. Pero esto está ya a punto. Podemos ver... Podemos ver cómo está... ...la estructura del polis. Y por otro lado tenemos la autólisis. Mirad. Antes era un mazaco, simplemente harina y agua mezclada. Mirad. ¿Veis que ha generado elasticidad? Sin amasar, hemos generado ya elasticidad. Vale. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer, pues va a ser añadirle el resto de ingredientes. Menos la mantequilla. La mantequilla se la vamos a añadir al final. Primero vamos a amasar. Vamos a desarrollar bien el gluten. Vamos a hacer un buen amasado. Y por último añadiremos la grasa. Ahora lo que vamos a añadir es... ...la levadura. Primero la levadura y el polis. ¿Por qué le pongo más levadura? Porque es muy pesado. Aunque tenemos el polis que nos va a ayudar a fermentar, evidentemente. Pero no lo suficiente. ¿Vale? Por eso necesitamos ayuda, un poco de ayuda extra. En este caso, de un poquito más de levadura. Entonces, bueno. Vamos a mezclar bien esto. Sin sacar del bol todavía. No os preocupéis nada si se os pega un poco. Según vayamos amasando, se irá despegando. ¿Vale? Cuando ya tengamos integrado el polis con la masa principal... ...el huevo. Vamos a añadir el huevo. Hasta este momento todavía estamos mezclando ingredientes. ¿Vale? Ahora cuando ya esté el huevo integrado dentro de la masa... ...lo que vamos a hacer es sacarlo sobre la mesa. Y cuando ya tengamos la masa bien amasada... ...es cuando procederemos a añadirle, por último, la mantequilla. Evidentemente, con una amasadora este trabajo es muchísimo más fácil. Pero bueno. Yo lo que quiero que veáis es que se puede hacer también a mano. Es más... ...engorroso... ...pero hay que meter la mano en la masa de vez en cuando. ¿Veis? Estrujamos bien. Para que se vaya integrando bien todas las partes. Cuando ya tengamos todo unido, lo que vamos a hacer es... ...es volveríamos un poco sobre la mesa de harina... ...y dejamos caer la masa. Y aquí ya comenzamos a amasar. ¿Veis que se pega, no? Según vayamos amasando, iréis viendo que se despega... ...se va despegando. Así será nuestra señal de que ya esta masa ya está. Si tenéis una rasqueta de estas, pues nos va a ayudar a la labor. De vez en cuando. Esta es una herramienta fabulosa. Y nada, seguimos. Yo os digo que no os preocupéis nada porque se os pegue. Pero absolutamente por nada. Porque cuando deje de pegarse... ...y se nos separe bien... ...ese será nuestro punto. Ahí sabremos... En ese punto sabremos que está ya la masa lista. Esta es la manera de amasar. Es así, ¿veis? Como ya se está pegando menos. Acordaros cómo estaba la masa al principio. Y mirad ahora. Por eso, no hay que desesperar. Al principio, siempre, las masas, sobre todo las que llevan huevo, las que llevan mantequilla... ...nos van a dar la sensación de que eso no es un desastre. Pero mirad, con movimientos y pliegues, y amasado, mirad, ya apenas se me pega ya la mano. Lo hago en tiempo real, para que veáis la técnica de amasado que empleo yo para ese tipo de masas. Para que veáis, como lo podéis hacer en vuestra casa, aunque no tengáis máquina. Que sé que muchos de los que me veis no tenéis máquina. No os preocupéis. Incluso la masa más complicada, se puede hacer a mano. Todo el pan se puede hacer a mano. Todas las recetas que aquí vemos, en este canal, se pueden hacer a mano. Mirad, ¿qué me decís? ¿Habéis visto ya la evolución de la masa? No. ¿Cómo está al principio y cómo está ahora? Estos son unos 10 minutos, así. ¿Qué os cansáis? Podéis dejar la masa reposando un poquito. 5 o 10 minutos, que se relaje un poquito, y continúan amasando. ¿Qué estáis fuertes? Pues bueno, pues a seguir. Vamos a seguir un poquito. Que no tenéis rasqueta, pues usáis un cuchillo. Con un cuchillo recogéis la masa, sobre todo al principio, que es cuando más pegajosa estáis. Estáis viendo tampoco que no he echado mucha harina. Un poquito al principio, cuando he sacado la... Mirad, esta masa ya casi está amasada. Vamos a darle un poquito más. Y ahora, en breve, ya la vamos a pasar al bol, y le voy a añadir la mantequilla. ¿Por qué le pongo la mantequilla al final? Porque la grasa lo que hace es retrasarnos, aunque ya lleva grasa de la leche, pero la grasa lo que hace es retrasarnos el desarrollo del gluten. Entonces, es imprescindible para las masas que llevan grasa, como en este caso, echarla al final. Lo siguiente que le voy a pedir a los reyes va a ser una mesa de panadero, de madera. O al menos un tablero. Bueno, esta masa ya va estando. Esto está hecho en tiempo real. No he quitado ni una fracción de segundo. Vamos a meter la masa en el bol sucio que tenía, donde teníamos mezclada la esa, y aquí es donde vamos a añadir la mantequilla fundida. Se la añadimos, aunque luego lo vamos a pasar a una barqueta. Y aquí, pues nada, vamos a seguir moviendo la masa para que se integre la grasa. Cuando esté medio integrada, como estaba antes con el huevo, pues la sacaremos un poquito a la mesa, también la amasaremos. Bueno, esta masa ya está espectacular. Sin azúcar, sin máquina, ¿qué más podéis pedir? Estamos haciendo unas recetas de pan brutal. Esta es solicitada por vosotros. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, en los comentarios, o queréis que haga cualquier pan, me lo podéis solicitar. Vale, la grasa ya está. Vamos a amasar un poco sobre la mesa. Hasta que se integre bien dentro de la misma. Puede que cueste. Ya os digo, son unos... entre 10 y 15 minutos de amasado. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos, depende del tipo de harina. Pero vamos, yo lo estoy haciendo, ya os digo, en tiempo real. Para que veáis, que aquí no hay engaños. No hay un corta pega. No hay ningún corto ahora y huevo dentro de un rato. Y os digo que ha sido 3 minutos. No. Bueno. Vale, y cuando tengamos ya la masa lista, pues por último, la sal. También, la sal al final. Y nada. Le introducimos. La mantequilla y la sal, contra la masa al final, esté, pues mucho mejor. Para el desarrollo de la masa. Le damos así unos meneos. Para que se introduzca bien. Pues no podéis ni imaginar cómo está esta masa ya. Madre mía, nos van a salir unos panecitos. Nos van a salir unos panes de hamburguesas sin azúcar. Supernaturales. Con una buena harina. Unos pasos previos, evidentemente, que no nos cuestan absolutamente nada más que tiempo. Y nos van a salir aquí una receta increíblemente deliciosa. Vamos. Yo os digo yo que vais a flipar con estos panecillos de hamburguesa. Bueno. Pues ya tenemos. Mirad, al final, ¿qué os dije? Las manos limpias. Con lo que no se te parece al principio. Y nada. Vamos a poner la masa en una marqueta. Las vamos a tapar y vamos a dejar fermentar. En un rato, cuando esto haya fermentado, doblado o triplicado su volumen, da igual, volveremos y seguiremos con la receta. Vale, pues mirad. Ha subido ya tanto que se me ha pegado un poquillo aquí al plástico que tenía puesto para que no se secara. Y bueno, pues nada. Ahora lo que vamos a hacer es pues vamos a sacarlo del recipiente. Importante expulsar el aire, ¿vale? Porque en este tipo de masa no queremos que haya dibujas de aire. Aplastamos la masa. Aplastamos la masa y ya la sacamos del recipiente. ¿Veis? Que apenas se pega. No he puesto en el recipiente nada, ningún tipo de grasa ni nada y mirad cómo está la masa. ¿Vale? Esto lo lo digamos. Y bueno, pues ahora con ayuda de una báscula y la espátula vamos a ir cortando porciones de unos 90-100 gramos, ¿vale? Si no tenéis... Si no tenéis de esto pues con un cuchillo. Pues nada. Vamos a ir cortando. Vale. Entre 90 y 100 gramos tampoco tiene que ser exacto. 91 es 30-95, otra 100, otra 92. bueno. ¡Fabuloso! Nos van a salir unos panecillos exquisitos. de los que hacen época sin azúcar y a mano que es lo más interesante de esta receta salud y sabor sin necesidad de aditivos sin necesidad de añadirle cosas perjudiciales tan solo una buena harina huevos, mantequilla de calidad la báscula ya la tenemos fuera he preparado una bandeja de horno con papel y bueno ahora lo que vamos a hacer es pues hacer formar bolas para formar bolas cuanto menos harina tengáis en la mesa mejor porque ya les digo que esta masa con esos ingredientes que os voy a dejar pues simplemente mira digamos que vamos plegando metiéndolos pliegues hacia abajo y luego formamos la bola ahí tendríamos las bolitas podéis entrar a dos manos si os veis capacitados importante que queden los pliegues hacia abajo y que genere tensión la tensión que va a hacer que nos desarrolle cuantos nos han salido 3 5 que tengo aquí 7 9 10 11 11 panecillos 11 panecillos de hamburguesas super deliciosos este pan lo queremos esponjoso vale entonces lo que vamos a hacer al fermentarlo es dejar que fermente bien casi al límite no hasta el punto que se baje pero si vamos a dejar fermentar porque no queremos que se rasque en el horno no queremos que se rasque queremos que quede un panecillo esponjoso ahora lo que voy a hacer cuando los tengamos ya todas las bolas formadas es que mirad es que está tan bien la masa que ni se pega o sea no vais a tener ningún tipo de problema es tan fácil vale vamos a aprovechar aquí la bandeja perfecto perfecto panecillos preparados para fermentar que vamos a hacer ahora como no lo vamos a tapar ahora con film para que desarrollen bien lo que yo le suelo hacer es darle una pasadita con mantequilla vale mantequilla de arretida y le damos una pasadita vamos a dejar que fermente cuando fermente lo pintaremos con clara de huevo que le va a ayudar a darle colorcito y aparte le vamos a echar la mitad de ellos le vamos a poner semillas de sésamo vamos a tener con semillas y sin semillas a mi me gustan semillas pero creo que son más elegantes a la hora de presentar una buena hamburguesa sin semillas no se por qué pero bueno ya os digo que podéis poner el tipo de semillas que queréis de calabaza de girasol semillas de sésamo de chía de lino lo que queráis o si no queréis poner nada evidentemente vale lo que vamos a hacer ahora es tapar esto con un paño de cocina limpio dejar que fermente no creo que tarde mucho entre 20 y 30 minutos y procedemos con la decoración y al horno así que dame un poquito que esto fermente y nos vemos en un momento vale pues ya tenemos nuestros panecillos han pasado 20 minutos exactamente han pasado 20 minutos no os miento vale me influye también mucho la temperatura ambiental como siempre os digo ya lo sabéis ¿qué vamos a hacer? pues vamos a pintarlos un poquito con clara de huevo una clara de huevo aquí he batido vamos a pintar ¿veis? todavía tiene tensión todavía si aprieto vuelve a subir ese es el momento no tenemos que dejar tenemos que dejar que fermente como están pero no dejar que lleguen al punto en el que se van a bajar queremos que ahora desarrollen un poquito más en el horno pero no hasta tal punto tampoco de que se rajen o se rompan no queremos greña como con otro tipo de panes cuando hacemos una barrita de pan una hogaza o algo si que quieren nos mola que haya esa explosión en la corteza ahora queremos un panecillo esponjoso suave sedoso el panecillo perfecto para una hamburguesa porque recordad que sí que la hamburguesa la carne será muy buena pero si no hay un buen pan de por medio no hay nada que hacer mentalmente lo tenemos tan implantado y porque sí porque un buen pan es lo que también le da vidilla si no como contienes todo la lechuga el tomate el pepinillo y todo lo demás las salsas tienen que estar todo dentro de un buen pan y si encima es casero a mano que no tiene mucha complicación y sin azúcar que más podemos pedir y bueno como os he dicho pues nada vamos a poner a la mitad unas semillas de sésamo vamos a hacer 5 estos 5 si las encontráis crudas mejor pero bueno yo en los supermercados que tengo por aquí cerca pues no las encuentro solo tostadas pero no os preocupéis porque no se queman el horno lo tengo a 200 grados tengo una bandeja para echarle un poquito de agua para hacer vapor cuando meta esto vamos a meterlo en la bandeja por la mitad del horno más o menos y unos yo calculo que unos 15 minutos o hasta que esté bien dorado sin que se queme es cuando lo tendremos depende del horno exactamente no os lo diré después pero vamos serán unos 15 minutos así que esto ya está listo vámonos para el horno vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y este es el resultado, estoy maravillado, la esponjosidad, el aroma que desprenden recién sacados del horno, esto es una maravilla, algo espectacular, os recomiendo que lo hagáis, están dulces, están suaves, están sedosos, están tiernos, son caseros, son fáciles y los hemos hecho con nuestras propias manos, no necesitamos maquinaria, no necesitamos nada más que unos boles y nuestras manos, para hacer esta auténtica delicia, esta gozada y encima con un puntito saludable sin azúcar, pero sin perder ni textura, ni jugosidad, ni durabilidad, además le vamos a dar un montón de estructura usando las técnicas del polis y del autólisis y usando la harina de fuerza con la fuerza adecuada, le hemos dado una estructura brutal como podéis ver aquí, veis este vídeo aquí donde hago la prueba de cuando se aplasta un pan, de esta manera, y vuelve otra vez a su ser completamente, tal y como estáis viendo en la imagen que aparece en pantalla, eso significa que está perfectamente desarrollada la estructura de la miga, con sus reposos, con sus pasos a pasos y con todas estas cosas, esto es lo que obtenemos, intentar hacer esto que estáis viendo en la imagen con un pan industrial, a ver que pasa, en cualquier caso, súper feliz, súper contento, os animo a que hagáis esta receta porque os va a encantar, le va a encantar a vuestros hijos, le va a encantar a vuestros amigos y sobre todo, la carne que metáis dentro no va a desmerecer el buen pan que habéis hecho. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo, si tienes en mente, te gustaría aprender a hacer cualquier tipo de pan, el que sea, con gluten o sin gluten, déjamelo en los comentarios de este vídeo, la semana que viene vamos a tener una receta muy especial, una de nuestras televidentes me ha solicitado que haga un pan de arroz, por un lado una persona, y otra persona más solicitado que haga un pan sin gluten. Bien, pues vamos a unar esas dos solicitudes en una súper receta de un pan de arroz, que os va a encantar, sin gluten, fabuloso, divino, para que dejéis de depender de la basura que nos venden en la calle. Así que, ya sabéis, como siempre te digo, pásate por mi Facebook y mi Instagram para mucho más contenido exclusivo, dale a la campanita para suscribirte al canal y estar al tanto de todas las novedades, y que sea que tengas una alimentación saludable, que seas feliz, que metas las manos en la masa, hasta la semana que viene.